Mi nombre es María Félix, la materia es Administración y Prácticas de la Gestión, del Especializante en Gestión y mi especialidad es Administración y Educación con Especialidad en Planación Educativa. ¿De qué manera influye en el ámbito social la línea especializante en la que participas como asesor? Es muy amplia al intervenir en el área de la gestión, es aplicable a todas las áreas de las instituciones, no solamente educativas, pueden ser organizaciones como las que están manejando las diferentes líneas, que son la tercera edad, infractores, todas las áreas de la salud que no están en instituciones escolares, pueden intervenir los alumnos de esta carrera al desarrollar proyectos de intervención. Los egresados de esta especialidad, ¿cuál sería su ámbito de desarrollo profesional? Pueden desarrollarse tanto en el área institucional, a través de, como es para educación más bien media, pueden ser apoyar en las áreas de planeación, integración de proyectos, de lo que es el área que les faltan las direcciones, no tanto frente al grupo, hay algunos que sí pueden desarrollarse frente al grupo, pero no es el fin de la carrera, pero sí pueden apoyar en todo lo que es la administración y gestión de la institución y fuera de él, porque ahorita ya nos están pidiendo que trabajes con proyectos, si quieres participar en un concursal, en algún fondo o algo, tienes que armar un proyecto y eso les falta a las instituciones de educación básica. Ellos están formados para la docencia, pero no tienen las herramientas para poder integrarse, tanto tecnológicas como de gestión, para integrarse a otros proyectos. ¿De qué manera esta especialidad le ha ayudado a fortalecer su ámbito de trabajo? Ay, bueno, es que yo adoro la administración y eso hasta en la sopa la tenemos, entonces me ha fortalecido porque en diferentes áreas en donde he estado me ha permitido desarrollarme, tanto en la cuestión administrativa, como académica, como de intervención. ¿Qué les puedes decir a los estudiantes como motivación para decidirse por esta línea especializada? Que es aplicable a todas las áreas, o sea, no se limiten a que, bueno, yo no estoy trabajando en una institución, no estoy frente al grupo, no. La administración de proyectos y más el área de gestión puede ser aplicada a todas las áreas, entonces la pueden utilizar en su escuela, fuera de, en organizaciones privadas, en organizaciones AC, o sea, es un área muy amplia, entonces teniendo los conocimientos y la metodología, pueden aplicarla a cualquier parte de su vida personal para gestionar su proyecto de vida.